Hola, un saludo muy especial para toda la gente de la comunidad de la revista PYM. Hoy me encuentro con Juliana Rengifo, la gerente de operaciones de una nueva marca que llega a Colombia con una propuesta disruptora dentro del mercado colombiana. Se trata de una marca estadounidense que es Chucky Cheese. Juliana, muchísimas gracias por estar con toda la gente de la revista PYM. Muchísimas gracias Edwin por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir esta gran noticia para todos los colombianos. Bueno Juliana, contémosle esta gran noticia a todos nuestros lectores. ¿De qué se trata esta nueva marca? Que es una marca con mucho reconocimiento y mucha trayectoria en Norteamérica y que ahorita llega con una propuesta orientada en la familia colombiana. ¿De qué se trata esto y cómo esperan conquistar el mercado al consumidor colombiano? Como lo mencionas tú, somos una marca reconocida y líder a nivel mundial. No solo en Norteamérica, ya nos hemos expandido a otros países. De hecho en Latinoamérica estamos en Panamá, Chile, Perú, México y ahora en Colombia con más de 600 establecimientos en el mundo. Llegamos a Colombia en el mes de noviembre. Nuestro primer local va a ser en Atlantis Plaza. Somos un restaurante con un concepto de entretenimiento familiar. Vamos a ofrecerle a los colombianos comida fresca, saludable, recién horneada. No trabajaremos con nada diferente a productos horneados, con un sistema de seguridad para que todas las familias se sientan muy tranquilas cuando asisten a nuestro restaurante. Nuestro lema es que todos los que llegan juntos se deben ir juntos, donde todos los niños son ganadores. En Colombia actualmente vemos un boom de nuevas marcas que están llegando al país, marcas, franquicias internacionales. Chokichis llega con esta propuesta diferenciadora, una propuesta de valor enfocada en la familia colombiana. Pero te quiero preguntar un poco del entendimiento y del conocimiento que tiene la marca sobre los gustos, los intereses, las necesidades del consumidor local, que creo que es un punto importante para que una marca y más del sector gastronómico no solamente llegue al país, sino que se sostenga en el mercado. Un mercado de comidas que en Colombia mueve más de 3.5 billones de pesos al año, pero que también vemos que tiene una fluctuación de marcas. Me contabas previo a la entrevista que tuvieron un estudio muy profundo acerca del consumidor colombiano. Contémosle un poquito acerca de esta estrategia que está detrás de la llegada de la marca. Realmente la marca viene hace un tiempo coqueteando la llegada a Colombia y se había demorado primero en encontrar el grupo idóneo para el manejo de la marca y así mismo se toma su tiempo en hacer los estudios pertinentes en el consumidor, en la ubicación donde vamos a estar precisamente, porque más que no querer tener como un fracaso económico, es también saber que vamos a llegar de la manera adecuada a los colombianos. El estudio tiene datos demográficos, datos económicos, hábitos de consumo, lugares que se visitan, frecuencia en la que se visitan. ¿Qué es lo importante para la mamá colombiana? Pues porque básicamente la gran mayoría de las veces somos las mamás las que llevamos a nuestros hijos a estos lugares de entretenimiento. ¿Qué tipos de elementos consideramos importantes? Entonces, cuando hicimos este estudio y también analizamos, digamos, la oferta que se ofrece en algo similar a nosotros, porque pues digamos que no hay nadie que de pronto esté ofreciendo el mismo concepto que nosotros ofrecemos, nos damos cuenta que existe una necesidad latente en nuestro país de llegar con un concepto como es el de choc y chis. Contémosle también a los lectores con qué agencias están trabajando, van a tener un poco de estrategia digital, redes sociales, ¿cuál es ese punto de contacto clave en términos de comunicación para que la gente conozca y vaya al primer restaurante que se va a abrir el próximo mes en Atlantis Plaza, en Bogotá? Estamos trabajando en este momento con una agencia que se llama Dubrans, vamos a manejar con ellos toda la parte digital, también toda la parte de medios que se está trabajando con Trimedia, en todo el tema de redes sociales, la marca es muy de redes sociales, obviamente pues están en los principales canales, y pues básicamente esa es como nuestra estrategia. Digamos que en la primera fase es que conozcan qué es choc y chis, qué es lo que nosotros estamos brindando y qué es lo que pueden encontrar en choc. Ok, pues esta es la información que nos trae hoy Juliana Rengifo sobre la llegada de esta nueva marca choc y chis, que desde el próximo mes estará inicialmente en Bogotá y luego en otras ciudades de Colombia, ¿no Juliana? Correcto, tenemos confirmada nuestra llegada a la ciudad de Cali, en el centro comercial Pacific Mall, y en la ciudad de Barranquilla, en el centro comercial Viva Barranquilla del Grupo Éxito. Ok, pues una nueva marca y una nueva propuesta que llega al mercado colombiano. Juliana, muchísimas gracias por esta noticia y toda esta información para los lectores de la revista. Muchísimas gracias y los esperamos pues en Bogotá a todos con sus familias y con sus compañeros de trabajo y sus compañeros de escuela, porque todos en últimas pues somos familia donde trabajamos también. Ok, Juliana, de nuevo muchísimas gracias a todos nuestros lectores, un saludo y nos vemos en una siguiente oportunidad con otro personaje destacado de la industria. Chao.